Bienvenidos a Guánica, pueblo localizado al suroeste de Puerto Rico. El nombre Guánica significa, he aquí un lugar de agua. El llamado pueblo de las doce calles, pueblo de la amistad, y recién bautizado con mucha razón, pueblo del eterno verano, juega un papel protagónico dentro de la historia de nuestro país. Por su hermosa bahía, entraron las tropas norteamericanas un 25 de julio de 1898. Luego del esfuerzo incansable de hombres y mujeres que unieron sus voces por el reclamo de la independencia del pueblo de Guánica, comenzó su vida munícipe el 13 de marzo de 1914. Son nuestras hermosas playas de aguas cristalinas y oleaje moderado que nos distinguen como un lugar donde se puede llegar en familia y disfrutar de la majestuosidad del mar Caribe. Guánica es un pueblo de gente trabajadora, amable y orgullosa de sus raíces. La historia designó a el Honorable Santos Seda Papichi, alcalde del municipio de Guánica, como anfitrión para la celebración de estos primeros 100 años como pueblo. Guánica, guánica, rosa caída del cielo, prendita de la gloria que adoran los guaniquetos. Por tu puerto entró un día en la Gran Monza de León y en tu Valle Polidilio hay que de guaniquetos a tu mayor. Guánica, guánica, rosa caída del cielo, prendita de la gloria que adoran los guaniquetos. Un 25 de julio los americanos llegaron que con alquileres y orgullos hay que en tu playa desembarcar. Guánica, guánica, rosa caída del cielo, prendita de la gloria que adoran los guaniquetos. Eres, guánica, adorada y un rincón del paraíso, de ese paraíso amado hay que se llama Puerto Rico. ¿Necesitas dinero? JM Financial Services Incorporado en Yauco te resuelve sin verificación de crédito. Adelanto en efectivo a empleados gubernamentales, beneficiarios de seguro social y veteranos. En JM Financial Services en Yauco compramos oro, plata, platino, monedas y pagamos más. Le esperamos frente a la chequera el rosario en Yauco. Su amigo, Willo Muñoz y empleados les esperan. En JM Financial Services ¡Tú resuelve! DX Cellulars en Aguadilla Ahora bajo nueva administración Sí, bajo nueva administración Llegaron los profesionales líderes en nuestro campo accesorios, recargas, reparación de celulares y tabletas En fin, el mundo celular a tu alcance en DX Cellulars bajo nueva administración carretera 111, kilómetro 2.4 edificio Vista Palmar Aguadilla Luego, el honorable Abel Nazario Quiñones alcalde del pueblo de Yauco del cual Guánica se independizase un siglo antes y su entrega de la bandera a el alcalde honorable Santos Seda La nueva ferretería Javier Super Home Center en Guánica bajo la gran cadena Construirama Tenemos los mejores especiales en losas desde 59 centavos el pie cuadrado azulejos de baño y cocina desde solo 39 centavos la pieza Recuerde que con la compra de la loza o los azulejos le regalamos la lechada y aprovecha los especiales del centenario Cemento Ponce recogido por solo 3.99 El Saco Bloque de construcción a solo 64 centavos Baila de pintura Lanco solo 49 dólares Todo para su hogar al mejor precio Javier Super Home Center La de Javi Carretera 116 frente a la cantera de Guánica Esto es Mobile Game Party Tu centro móvil de videojuegos Tu actividad a otro nivel Restaurante El Paladar Criollo en el sector Cuatro Calles de Yauco te invita a disfrutar el especial de almuerzo desde 5 dólares y la botella de agua va por la casa y nuestro menú a la carta comidas criollas e internacionales y nuestra especialidad en mofongos y mariscos Restaurante El Paladar Criollo sector Cuatro Calles cerca del barrio Palomas en Yauco Guánica Guánica es historia belleza amistad porque Guánica somos todos vívelo disfrútalo conserva ven a Guánica y disfruta el pueblo del eterno verano la unión de voluntades esfuerzo en conjunto de cientos de personas comprometidas con Guánica y comandadas por el primer ejecutivo del pueblo permitieron celebrar 11 días de reconocimientos alegría y diversión se comenzó el jueves 6 de marzo con un acto ecuménico y desde el viernes 7 hasta el domingo 16 de marzo se reconocieron a personas distinguidas en todos los quehaceres y ámbitos de nuestra sociedad el jueves 13 de marzo día en que se celebra el centenario de Guánica temprano en la mañana el pueblo despertó con la tradicional Diana luego el honorable Abel Nazario Quiñones alcalde del pueblo de Yauco del cual Guánica se independizase un siglo antes y su entrega de la bandera a el alcalde honorable Santos Seda la cual en un recorrido desde la ciudad del café llegó a Guánica con orgullo escoltada por la juventud de Guánica y varias personalidades del deporte en nuestro pueblo de forma oficial el primer ejecutivo del pueblo tuvo a bien recibirla la bandera del pueblo de la Vintana paraíso el ejército de Guánica el señor alcalde está portando la misma tomen fotos tomen videos esto es un momento inolvidable son 100 años de historia son 100 años de lucha y es en este momento donde estoy aquí llevando el mensaje ante cada uno de ustedes en estos 100 años de nuestro amado pueblo de Guánica y donde ondea no tan solo a través de esta carima la bandera guaniqueña sino que nos hemos ocupado que ocupa el sitial que debe ocupar para siempre en la historia de nuestro pueblo que cada persona que entra a través de la 1.16 pueda ver la bandera más linda que existe la bandera que denota esa alegría que denota esa historia que denota esa cultura y que denota ese orgullo guaniqueño que tú y yo tenemos es por eso que a través de este centenario y como alcalde sé que hemos tenido la gran responsabilidad de llevar a ti no tan solo la celebración y la festividad de un centenario sino de llevar a ti esa historia y esa cultura que nuestras presentes generaciones nuestras futuras generaciones también deben conocer acerca de los hombres mujeres entidades y grupos que han liderado nuestro pueblo la celebración continuó todo el día y en la noche el honorable José Guillermo Rodríguez alcalde de la ciudad de Mayagüez tuvo a cargo el mensaje principal al pueblo de Huánica por esta apreciada invitación para compartir con ustedes la celebración de los 100 años de la fundación de este histórico y bello pueblo de Huánica el gran combo de Puerto Rico nos deleitó con sus interpretaciones para culminar un día de cumpleaños del pueblo espectacular de la actividad y de la actividad de la actividad de las Caños Pizza en Guánica Le invitamos a disfrutar nuestros ricos platos Con el sabor que nos hacen favorito En el pueblo de la amistad Nuestro pollo con papas único en su clase Saboree nuestras papas asadas todos los días Y los viernes, sábados y domingos Desde las 5 de la tarde Busque nuestro carretón del sabor En el malecón de Guánica Caños Pizza Calle 25 de Julio Número 77 Guánica 787-821-2524 116 Tire Center En el Barrio Bélgica de Guánica Con venta de gomas nuevas y usadas También te las reparamos e instalamos Visítenos Igualamos el precio de la competencia Vendemos baterías 116 Tire Center Tu nueva alternativa ¿Cuánto de gomas de vehículos se trata? Barrio Bélgica, Guánica A 15 segundos del semáforo 787-543-1565 Tu antojito criollo En el Barrio Bélgica de Guánica Te ofrece almuerzos Los 7 días Frituras hechas en casa Karaoke Viernes, sábados y domingos Música en vivo los domingos Con gran pista de baile Néstor Morales, padre e hijo Le esperan en tu antojito criollo Carretera 116 Barrio Bélgica, Guánica Este domingo 30 de marzo A bailar En tu antojito criollo Número 1 Desde las 4 de la tarde Con Robert Y los del barrio Y ya está abierto Tu antojito criollo Número 2 En el Barrio Palomas De Yauco Carretera principal Con almuerzos criollos Karaoke De jueves a domingo En pantalla gigante No lo olvides Tu antojito criollo 1 y 2 En Bélgica de Guánica Y en Palomas De Yauco Guánica, Guánica Rosa caída del cielo Bendita de la gloria Te adoran los Maichos Pollos El primero En la carretera 116 De Guánica Al frente De las banderas Pruebe Nuestro rico pollo Receta original Nuestras costillas Únicas en su clase Y acompáñelos Con yuca Guineitos Plátano maduro Arroz con gandules Abrimos los 7 días Preparamos almuerzos Y contamos con delivery Maichos Pollos Que rico Ya abrió Georgie Xtreme Sound Localizado en la plaza turística En Guánica Especialistas en venta E instalación de equipos de música Alarmas Accesorios electrónicos Y tintes industriales Para autos Trabajos Garantizados Georgie Xtreme Sound Plaza turística Carretera 333 Guánica Guánica es Historia Belleza Amistad Porque Guánica somos todos Vívelo Disfrútalo Conservalo Ven a Guánica Y disfruta el pueblo Del eterno verano El domingo 16 de marzo Día final de la celebración Fuimos testigos Del desfile más colorido Que se haya presentado En Guánica Cientos de personas Desfilaron A lo largo de la calle 25 de julio Desde la bahía de Guánica Rumbo a la plaza Jiménez En el trayecto Miles de personas Presenciaron Y disfrutaron Guánica Guánica Rosa caída del cielo Printita de la gloria Te adoran los Guánica Por tu puerto Entró un día En la gran monza de león Y en tu valle Polidilio Hay que de Guánica Y santo mayor Guánica Guánica Rosa caída del cielo Dependita de la gloria Te adoran los Guánica Un 25 de julio Los americanos llegaron Que con altive y orgullo Hay que en tu playa Desembarcar Guánica Guánica Rosa caída del cielo Dependita de la gloria Te adoran los Guánica Eres Guánica Dorada Y un rincón Del paraíso De ese paraíso Amado Y que se llama Puerto Rico Guánica Guánica Rosa caída del cielo Dependita de la gloria Te adoran los Guánica Vaya Guánica Guánica Rosa caída del cielo Te adoran los Bendita de la gloria Que adoran los Guánica Por tu puerto Entrundía El gran ponse de león Y en tu valle Fuele y dilio Ay que de Guánica Es otro mayor Guánica Guánica Rosa caída del cielo Dependita de la gloria Te adoran los Guánica 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 Rosa caída del cielo Bendita de la gloria Te adoran los Guánica 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 El fin de fiesta Fue uno donde se combinaron En la parte musical Jóvenes que comienzan en el quehacer artístico Y para cerrar Con broche de oro La presentación De la cantante internacional La reina del merengue Mili Quesada Cafetería Bolito En Ensenada Sabrosos almuerzos criollos De lunes a sábado Los sábados Lechón asado Servicio de catering Y la cervecita Bien fría No lo olvides Que la sazón La pone Bolito Avenida Los Veteranos Ensenada Y buscando Buscando Lo bueno Y continuando La ruta De la carretera 116 De Guánica Nos encontramos Elitos Sportbar En la entrada Del barrio Bélgica En Guánica Al ladito Del semáforo Miren Abierto Los siete días De la semana Con las cervezas Bien frías El trago De su predilección Venga Venga con sus amigos A pasarla bien A elitos A elitos Sportbar Y si usted tiene ese gran dote de cantante Venga para elitos Sportbar Tenemos karaoke Los viernes Sábados Y domingos Y mire Happy hour Todos los días Así como lo escuchó Todos los días Así que mire Venga A carioquear Y a pasarla bien A elitos Sportbar Visita Frao's Barbershop La casa del estilo En Guánica Con todo tipo Y variedad De recortes Efraín Padró Frao Y su equipo de trabajo Le esperan Frao's Barbershop Plaza Turística Guánica JH Auto Parts En Guayanilla Y Guánica Con el más completo inventario En piezas Para autos Japoneses Y coreanos Somos profesionales Especializados En nuestro campo Estamos localizados Frente al Burger King En Guayanilla 835-0804 Y nuestro nuevo local En Guánica Al lado Del McDonald's 821-0805 Y recuerde Que en JH Auto Parts Nos especializamos En piezas Japonesas Y coreanas Y recuerde Que JH Auto Parts Es el que Si lo tiene Guánica es Historia Belleza Amistad Porque Guánica Somos todos Vívelo Disfrútalo Conservalo Ven a Guánica Y disfruta el pueblo Del eterno verano A la volts A la luz De la luz Y disfruta De la luz En la luz Américas es el rejín y el perro Pero mi fe soy yo seguido A mi pueblito del alma Juanita, Juanita Que salió de Puerto Rico Juanita, Juanita Que soy yo Juanita Muy buenas noches a todos Yo creo que nuestras palabras de la noche de hoy Podrían tal vez sobrar Ante esa sinopsis De lo que ha sido once noches De algo grabado Once noches de una festividad sin precedentes En donde juntos hemos podido celebrar el centenario de este bendito pueblo de Juanita Y este centenario ha sido la punta de lanza para que nuestro pueblo comience con nuevos bríos Estos próximos cien años Los cuales estoy totalmente convencido, seguro y firme De que serán cien años de bendición De prosperidad Para todas las familias de este bendito pueblo guaniteño Hoy más que nunca Me siento totalmente agradecido De cada uno de ustedes Que durante estas once noches Han estado aquí Aún con las incremincias del tiempo En las que en ocasiones Nos vieron afectando Cada una de las actividades Pero allí estuvieron Respaldando cada una de estas Y demostrando que hay voluntad En el pueblo guaniteño Y en el pueblo puertorriqueño Hermano, que hoy me escuchas Una vez más Quiero agradecerte por tu amabilidad Por el respeto Porque cada una de las personas Que ha llegado a nuestro pueblo Ha podido tener la seguridad De celebrar en familia De cada una de estas actividades No fue en vano El establecer y buscar los recursos Para que nuestro pueblo Pudiera celebrar su centenario No fue en vano El que se escogiera este lugar Frente a la Casa Alcaldía Para llevar a cabo La felicidad más grande de este pueblo Que es la celebración De su centenario Hoy como alcalde Junto a mi esposa Junto a mi familia Junto a cada uno de los compañeros Que han hecho posible Una vez más Gracias a cada uno de ustedes Hoy más que nunca Me siento orgulloso de decir Que soy guaniteño Hoy más que nunca Me siento con el orgullo de decir Que vivo en el mejor pueblo De todo Puerto Rico Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes Gracias por darme la oportunidad Primero de expresarme Y segundo De que esta festividad Pudiera estar aquí Junto a cada uno de ustedes Gracias Señor Bendice este pueblo por siempre Que Dios los bendiga Que viva Aguánica Que viva nuestra amada patria puertorriqueña Que Dios los bendiga Caños Beauty Salon Unisex Altos de Caños Pizza Ofrece la más amplia variedad En servicios Para ellas y ellos Para mayor información Comuníquese con Miriam Caravaggio Al teléfono 787-821-3100 Caños Beauty Salon Unisex Para servirle DxCellulars En Aguadilla Ahora Bajo nueva administración Si Bajo nueva administración Llegaron los profesionales Líderes En nuestro campo Accesorios Recargas Reparación de celulares Y tabletas En fin El mundo celular A tu alcance En DxCellulars Bajo nueva administración Carretera 111 Kilómetro 2.4 Edificio Vista Palmar Aguadilla Guánica es Historia Belleza Amistad Porque Guánica somos todos Vívelo Disfrútalo Consérvalo Ven a Guánica Y disfruta el pueblo Del Eterno Verano Del Eterno Verano Guánica, Guánica Rosa caída del cielo Prendita de la gloria Te adoran los guániques Por tu puerto entró un día Un 25 de julio Los americanos llegaron Que con altibes y orgullo Hay que en tu playa desembarcaron Guánica, Guánica Rosa caída del cielo Prendita de la gloria Te adoran los guániques Eres guánica dorada Hay un rincón del paraíso De ese paraíso amado Hay que se llama Puerto Rico Prendita de la gloria Prendita de la gloria Las marcelas Pocahio Prendita de la gloria Y en tu playa Docturno Peñita de la gloria De esa lucia El nó Peñita como Y en tu Gracias.